precisamente el lunes, máxima de 26 grados, parcialmente soleado, la lluvia no es relevante en el panorama de la tarde, tampoco durante la noche con 18 grados, a disfrutar esta jornada y también martes, miércoles, que no se espera, un aumento en las temperaturas de hasta 28 grados, cambia rotundamente la situación después de una semana con un frente frío, temperaturas de un solo dígito, ya se eleva hasta los 28, martes, miércoles, jueves, la lluvia por ahora continúa siendo no importante en el panorama, pero ya para el jueves cambia la situación, 30% es mínima, pero sí presente, así que por supuesto aquí la estaremos actualizando. Mientras tanto en Atizapán, también Tlalnepantla, Naucalpan de 9 a 25 grados, parcialmente soleado, se mantiene muy agradable este inicio de semana, también en gran parte del territorio Querétaro 10 con 27, Morelia 9, máxima de 26, Buernavaca de 13 a 26 grados, también estable, sin precipitaciones así a lo largo de este día lunes. En Puebla 10 con 24, lunes también vemos la lluvia, no es importante, pero ya a partir de los siguientes días, miércoles y jueves, va en aumento, 40 hasta 50% y en Guadalajara se descarta 8 con 29 grados, así durante este lunes, la mínima sigue siendo fría por la mañana, ya durante los siguientes días se va elevando la temperatura hasta los 29 grados, pero el jueves, atención, nuevamente, esta tendencia de precipitaciones en un 30% y por supuesto, aquí les estaremos dando más detalles. Vámonos ahora con la fase lunar, el día de ayer le dimos la bienvenida a una luna menguante y esto persiste hasta el día lunes, 13 de noviembre, dándole la bienvenida a una luna nueva, que siga teniendo excelencia.